¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puede ir por algún perk que no esté ahí Solo puede estar en esa zona Entonces, pues prácticamente tengo que estar comprando un arma cada round Y el truco de eso es como que acabarte la caja Y pues tener suerte para que la caja quede en lugares Como por ejemplo en la zona del Jugernog O en la zona del perk que tú quieras O de las armas, digo perdón De la ubicación que tú quieras para poder dar vueltas bien Y de esa forma ya puedes comprar como que todo lo que quieras Pero lo difícil de este reto es que No vas a poder moverte libremente por todo el mapa Vas a tener que estar siempre donde se encuentra la caja Entonces es como que lo sexy y difícil del reto se podría decir Entonces como ya les dije La caja va a aparecer de a fuerzas en dos lugares O aquí en la cafetería o allá en la oficina del guardia Entonces puedo llegar fácil ahí Entonces por ejemplo si me aparece en la oficina del guardia Puedo comprar speed cola pero no puedo irme Por ejemplo a The Shot Ducky O no puedo irme a alimentar al perro, cosas así Entonces les digo es un reto medio hardcore No puedes agarrar piezas, no puedes construir el avión Ni el escudo ni nada de eso Porque tienes que estar de a fuerzas en la zona donde está la caja Bueno creo que ya se nos dejé muy bien claro Entonces mejor me callo Y empezamos a jugar con esto Vamos a ver el double points Me gasto las balas que tengo aquí Ok, como que quitó la barrera Pero antes de quitarla se te transportó Oh van, bien, bien, bien 800 puntinis Y bueno como ya no tengo balas Estoy jodidísimo Este... Si no entienden muy bien el reto Van a ver como con el tiempo Bueno, mientras vaya avanzando Si es que no fileo lo van a lograr entender Vamos a ver si la caja está por acá No, va a estar acá en la cafetería entonces Bien, bien Ahora el único problema es que creo que ahorita Que compre No voy a poder No me va a alcanzar la caja No, no me alcanza Pero si está bien Entonces vamos a reconstruir un poco estas barreras Y ahorita pues solo voy a poder acuchillar Les digo Más que la clave de este reto es tener suerte Y que la caja te quede en el muelle O algo así Y que no te quede ahí Así por ejemplo Donde está el double tap Porque sería demasiado Demasiado difícil Mierda Aunque también para balancear un poco La dificultad de este reto Pues digamos Tenemos lo que serían Tres afterlives O bueno Tenemos los afterlives en sí Eso nos hace un parote Galil, perfecto Bueno, ronda 3 No puedo decir que Cualquiera más no es perfecta Para esta pinche ronda Ok, creo que me salieron todos por acá Um, shit También por ejemplo De afterlives Puedo usarla en donde queda la caja O sea Bueno, aquí a mí Me quedó la caja aquí Pero aquí no hay nada Para usar afterlives Pero si me queda por ejemplo En la oficina del guardia Puedo irme a afterlives Y abrir la puerta Obviamente Activar speedcola Este Puedo activar las trampas de aquí O sea Es como que tienes acceso total La caja te da el acceso total A lo que tienes A lo que tienes por ahí Así de fácil O sea Entonces bueno Ya pasamos de ronda Tengo que comprar otra pinche caja Y no me había dado cuenta LOL XD, XD A ver Cajini Blundergat Bueno, para la ronda 4 Güey No está nada mal Ok, double please Me va a servir Ya que esta cosa No me va a dar nada de puntos Cabrón No, no me gusta esta cosa Sin speedcola En serio Siento que Siento que soy gordo Y además de que Oh, vieron eso Güey Qué habilidad para darle Qué habilidad Recarga súper lento Esta cosa Y además es una bala Por una bala I'll need those triple kill Motherfuckers 60 Uh Ah Ok, fuerte 60 y laggeado No me No me critiquen Yeah Soy el mejor trick shooter Del mundo Eh Ay, yo el bicho Aguanta, aguanta, aguanta No te acabes Double points No te acabes Agarre Digo que no se acabe Y se acaba Uh Ay, ay, ay A ver A ver Bitches Puta madre Cuando son mis lentos No, es cierto Está bien Oh, no te creas No te creas Bitch Que pasamos de ronda Y otra cosa También Digamos que la clave está En que en rondas altas Te den buenas armas O que queden buenas Puta madre O te queden buenas Buenas localizaciones La caja Porque O sea, por ejemplo Estás ahí donde está el double tap Y te hacen un maldito RPG O algo así Créeme que Está muy difícil que sobrevivas Está bastante, bastante difícil Pero les digo Me gustó este reto Porque es como que creativo Es original Digo, no sé si sea la primera persona A hacerlo en la vida Pero Pero está sexy Está sexy Además de que Creo que es el primer reto En el cual quiero de verdad Ver a qué ronda llego Que igual no creo que llego A una ronda muy, muy, muy alta Porque soy Juggard Witch O voy a failear, cabrón Me da que no voy a poder Ni llegar a A Juggard No, güey Ven, ven, ven Ya me voy a matar Puta, güey Puta, el RPG Es la mejor arma Que me pudieron dar, güey Ah, oh, bueno Por lo menos si lo mata De impacto directo, güey Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Oh, oh, oh Bien, bien Oh, insta kill Bien, bien, bien Uhhh Bitches Yeah, multi kill Oh, me salió Max Amo Qué bueno, güey Me preocupaba por mi munición De cohetes Uhhh Max Amo No, dos Max Amos Dos Max Amos Dios me ama Oh, insta kill de nuevo Esta cosa me está dando Demasiados powerups Esto es extraño, amiguitos Vamos a agarrar Ay, no sé ni por qué agarrar el insta kill Qué estúpido estoy, güey Vamos, cosita fea Uhhh Five seven duales Ni pedo ¿Al particular reason? Eh Uh Mmm Estaba pensando ¿A qué ronda podría llegar? No sé No sé No es como que haya forma de saber Digo, así como que muy estúpido Yo creo que a la quince Y no muy estúpido Hasta eso que acá medio tryhard Porque ya ven Uno que es bien fail No, bueno Se me acabó Se me acabó el insta kill justo cuando empecé a disparar Nook Perfecto Perfectini Ok, necesito que esta caja se mueva, güey Ahora también En la transición de caja O sea, en la transición de lugar Este Bueno, es que no sé No he puesto esas reglas bien Por ejemplo No Para poder ¿Qué pedo, güey? No sé hablar Estoy hackeadísimo Es que estoy pensando Ustedes saben Hacks y así Este Pero por ejemplo Para poder saber Dónde está la caja Pues obviamente Si me voy a tener que estar moviendo Alrededor del mapa Este Pero bueno Me imagino que esa va a ser La única excepción Poderte estar moviendo Por donde quieras Para saber dónde está la caja Pero no puedes comprar nada O sea, entonces Digamos que no es como que Libertad extrema Ustedes entienden Ahí estuvo Este es el último Y otra cajini Vamos a darme algo feo Y bonito Y a la vez Y todo No sé Oh, tar Uf Uf, M, tar Uf Dios, esta caja No se mueve del lugar, güey Va a estar medio complejo esto Ojalá pudiera hacer Esta regla de O sea, poner la regla De poder comprar Las cajas que quieras En la ronda Pero no Tenemos que hacer Este reto hardcore Una a la vez Una por ronda Mínimo y máximo Oh, Maxamo Qué bueno, güey Qué bueno, en serio We've been playing with Esta cosa le pusieron Demasiado retroceso, güey O esa No, sí, sí, sí Se lo pusieron Sí, esta cosa No tenía tanto retroceso O sea, vean esto, güey Apunto al zombie No le doy Digo, eso ya siempre me pasa ¿Verdad? Con mi puntería extrema Trataré de dar puro gesho Para matarlos un poco más rápido No, bueno Bueno, es que neta Fallo el mil por ciento De las balas Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no Uh Bien Bien, 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 bien Dios mío Ya me voy a quedar sin balas Ahora sí, güey Ok, qué puedes hacer Cuando te quedes sin balas Yo creo que comprar otra caja Porque Pues sí Pero nada más Cuando te quedes sin balas Digo, sí Es que van a ser el reto Ustedes saben Es que les digo Es un reto interesante Acá, hardcore Último zombie O sea, le troné la cabeza Pero no fue headshot Clásico, clásico Vamos Me va a dar un sniper Se los aseguro Oh, mi Dios Dragon, perfecto ¿Dónde estás, guardia? Cállale, cállale No, tonto Tonto Guardia, tonto Me lo chingué en friega Qué triste ¿Dónde está la luna? Está para allá, ¿no? Oh, ya, luna bonita Luna coquita Me voy a poner un poquito a que Olvídalo Mejor ya Lo agarro Porque soy una comadreja No me gusta la comadreja Bueno, sí me gusta Pero es muy mainstream Me gusta ser pura sal De hecho, el personaje Mi Takio en este mapa Es Finn Ese vato El Finn O'Leary Cómo me caga ese vato En serio Es como que No sé, güey Es como Takio No tiene sentimientos Y como que la tienen pequeña O algo Ey, ey, ey Puercas, puercas Tranquilas Tranquilas Mejor me aprovecho el insta kill Aunque igual se mueren de uno, ¿verdad? Y aunque no le doy con ninguna bala Pero cállense Oh, ¿vieron cómo casi me mato? Esa habilidad Es técnica Es técnica Todo está en la técnica Puta, esto me está empezando a dar miedo Nada más porque tengo Reigo No he failiado Ah, ya, bien Si se dan cuenta Las rondas son muy rápidas Y fáciles ahorita Pero si me da, por ejemplo Un arma asquerosa Oh, bueno, ok, ya ¿Dónde puede aparecer, güey?